La primera dama de México, Angélica Rivera, y sus hijas se encuentran pasando el verano en París. Fue el periodista Paco Cobos quien captó el momento en que la ex actriz y sus hijas, Fernanda y Sofía Castro, comían en un restaurante de la zona. Caminando por una de las zonas más exclusivas de París, a dos cuadras de la avenida Campos Eliseos, encontramos a la almohadilla primera dama de Almohadilla México, Angélica Rivera, comiendo en una terraza junto con sus hijas. Alcancé a tomar estas fotos, lo que ocurrió después se los cuento luego, posteó el periodista. En imágenes difundidas se ve a la familia luciendo looks casuales mientras disfrutan de la gastronomía del lugar. Hace unos días, Sofía Castro compartió en sus redes sociales imágenes de sus vacaciones por Grecia. Más en MSN así han cambiado las hijas de Angélica Rivera, Vanity Fair. Más en MSN too iguales con Elo de la escuela. Más en MSN de de Buenos Aires. Más en MSN eso vamos